Las opiniones aquí emitidas no son responsabilidad de este programa, en ningún caso reflejan la opinión, criterio o posición del Grupo Publicitario Colosal, y están completamente ligadas al criterio o ideas de la persona o personas que comparten dichos comentarios. Hola, bienvenidos a esta edición de Colosal Informa, de inmediato las noticias más importantes de esta semana. Hace 15 años Nelly Serracín viajó desde Cartago hasta Playa Blanca de Puerto Jiménez para comprar un restaurante. Hace 15 años Nelly Serracín viajó desde Cartago para comprar un restaurante en Playa Blanca de Puerto Jiménez y comenzar una nueva vida. Llegué de Cartago aquí, primero llegué a Puerto Jiménez, después me trasladé aquí, compramos este lugar, era solo restaurante, y después compré atrás y cabinas también. Aquí se llama Brisas del Mar, pastas y pizzería. ¿Es un lugar familiar? Un lugar familiar, completamente familiar, de paz, tranquilo. Con el pasar del tiempo el negocio fue creciendo hasta ofrecer el hospedaje a nacionales y extranjeros. Cabinas tenemos. Tengo cuatro cabinas grandes y abrimos de 11 a 10 de la noche. Los invitamos que vengan aquí a Playa Blanca, serán bien atendidos, con buena comida, buenos mariscos y pizzería, buenas bebidas, todo lo que quieran. También hay buena atención al cliente, a desgustar todo lo bueno que tenemos aquí. Este 4 de febrero se realizarán las elecciones municipales para elegir a las autoridades de los gobiernos locales de los 84 cantones del país. En esta ocasión, la información y documentación del Tribunal Supremo de Elecciones llegó al cantón de Corredores y el delegado respectivo hace un llamado a los vecinos del cantón para que se unan a ejecutar su voto en este proceso electoral. Hoy a las 7 de la mañana nos llegaron las tulas, unas 67 tulas, de lo que corresponde al cantón de corredores, más unas cuantas de las llamadas excepto que nos dan a custodiar, que son para lugares lejanos como Punta Burica y otros similares, que esas eran llevadas por medio de helicópteros a sus respectivos lugares. ¿Cuántas hay en corredores? ¿Cuántas mesas? 60. 60, sí. ¿Todo está marchando normal con lo que es la política? Todo sí, todo está normal. Hasta el momento los partidos políticos se han portado a la altura, no ha habido reclamos, no ha habido necesidad de presentar denuncias. En ese sentido, todo muy bien. Sí, nos falta un poquito más de participación activa en lo que es propiamente el día E, que nosotros llamamos que es el día de las elecciones, o sea, miembro de junta de receptora de votos, o sea, para las mesas de votación. En esta ocasión, solamente el Partido de Liberación Nacional presentó a sus dos miembros de junta para cada una de las mesas, sin excepción, cumplió con todas. Los demás partidos no lo hicieron, aun cuando se les dijo con tiempo, se les hizo los respectivos comunicados e inclusive se dio una oportunidad de ampliar con eso. Y eso nos preocupa mucho porque esta es una forma de reforzar la democracia. En la medida que todos participemos, pues seremos vigilantes y la estamos reforzando. Cuando no lo hacemos, pues estamos dejando que alguien más o nadie lo haga. Y en ese sentido yo les hago un llamado vehemente a todos que cuidemos nuestra democracia y no dejemos que esas formas de garantía, que es estar dentro del proceso, inmerso, viendo, pudiendo estar cuando se cuentan los votos, cuando se entregan la documentación al tribunal de elecciones, etcétera, y poder dar garantía de un proceso claro y limpio. Si no se participa ahí adentro, estamos dejando de participar en una forma de garantía del proceso. Corredor es uno de los cantones con más abstencionismo. Es correcto. Corredores históricamente ha tenido hasta menos del 20% de participación de los que pueden votar. Y especialmente en las que son a las cantonales. Y en eso pues también es preocupante. Yo les llamo la atención que todos votemos. No cuesta nada. Y es un momento lo que necesitamos para votar. Son unos cinco minutitos de fila, dos minutos votando. Y eso es todo. Para que nadie elija por nosotros. Y si elegimos al nuestro, pues qué bien. Si eligen a otra persona que no fue por quien votamos, aún así tenemos la autoridad moral para decir yo quise algo diferente, yo quise algo bueno. No se está haciendo por el cantón lo que deben hacer las personas que vienen a buscar un puesto de estos. Tenemos la autoridad moral para reclamar. Si no participamos, pues qué difícil es. El director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, cree que la audiencia preliminar en los procesos penales no es tan necesaria y que se debería verificar si debe seguir existiendo en la legislación. La audiencia preliminar es el momento en el que la fiscalía presenta sus argumentos para que un caso sea elevado a juicio y el juzgado, de acuerdo a la evidencia que tiene en su poder el Ministerio Público, decide si el expediente tiene mérito para ir a juicio o no. El cuerpo de bomberos registra 715 emergencias por fuego en lo que va del año, es decir, se atiende una incidencia cada 30 minutos. En comparación con el 2023, se registran 8 incendios más en estructuras, para un total de 48 durante el 2024. En cuanto a incendios en vegetación, se contabilizan 627 contra 521 que se atendieron en el mismo periodo del 2023. Además, ya se presentó el primer incendio forestal de la época seca, mismo que ya fue controlado. Las dos primeras semanas del 2024 presentan una disminución del 19% en los homicidios en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así lo reflejan los datos del Organismo de Investigación Judicial. De acuerdo con el OIJ, los primeros 15 días del año dejaron 33 asesinatos, mientras que a esa altura en el 2023 ya habían 41. La caída se ve reflejada principalmente en la provincia de San José. El precio del huevo colorado de gallina disminuyó 9% en las ferias del agricultor en el último año. Así se puede ver en las cifras del Consejo Nacional de Producción para el costo del producto que se comercializa en el gran área metropolitana. En la actualidad, el huevo cuesta 1,943 colones por kilogramo, mientras que a inicios del 2023 tenía un precio de 2,138 colones. Si este San Valentín desea sorprender de una manera única a ese ser especial, no dudes en contactarnos. Somos Floristería Mil Detalles. Nos encontramos ubicados en Paso Canoas, un kilómetro carretera a la cuesta. Síguenos en Instagram y Facebook como Floristería Mil Detalles. Nuestro WhatsApp, 00507-6901-0234. Contamos con servicio a domicilio a cualquier lugar de la zona sur. En Supermercado Loaiza, ¡coronamos tu lealtad! Porque podrías ser uno de los 15 ganadores de una orden de compra por 100,000 colones cada una. Participar es muy fácil, por la compra mínima de 10,000 colones que incluya 5 productos patrocinadores. La rifa será el viernes 26 de enero. Inicia el año de la mejor forma en Supermercado Loaiza. Ganando con la promoción, ¡coronamos tu lealtad! Aplican restricciones. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana, los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades, por eso hemos creado una oferta académica flexible, que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel, que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible, y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 2732-2024. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 2732-2024. La votación iniciará a las 6 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde en punto. Si a las 6 de la tarde usted se encuentra dentro del recinto secreto ejerciendo el sufragio, podrá acabar de votar. Usted tendrá dos minutos para votar. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Cablecentro recibe el 2024 con premios para ti, porque podría ser uno de los ganadores de 10 pantallas de 32 pulgadas, meses gratis y muchos premios más. Participar es muy fácil, solo debes ser abonado de Cablecentro y tener tu cuenta al día. Fecha de sorteo 25 de enero por Colosal Televisión. Si aún no tienes Cablecentro, llama al 2783-3800. Escríbenos al WhatsApp 8783-3800. O afíliate en línea en cablecentro.org. Cablecentro, el mejor internet simétrico en fibra óptica hasta su casa. Muchas gracias por continuar con Colosal Informa. Se acerca uno de los eventos más importantes del Cantón de Pérez Celedón, la Expo PZ. Este evento se realizará para este 2024 del 8 al 20 de febrero. Y las ganancias que se reciban de estas actividades serán en beneficio del Club de Leones de ese Cantón. Para este 2024, la Expo PZ se llevará a cabo del 8 al 20 de febrero. Donde ese año las ganancias serán a beneficio del Club de Leones y así poder cumplir con los proyectos para este año. Esperamos que se vea muy beneficiado. Estamos tratando de organizar una buena Expo PZ con el propósito de atraer fondos para nuestro club para poder beneficiar a la población también. También tenemos proyectos permanentes de ayudas que, como nosotros no recibimos ayuda del Estado, tenemos que ver cómo conseguimos recursos económicos para poder beneficiar a la población. Entonces, esperamos contar con la mayor cantidad de asistencia y que esa se revierta en ayuda a la población también. Bueno, nosotros somos de San Isidro General, cubrimos todo el Cantón de Pérez Celedón. En los otros cantones hay otros Clubes de Leones también. La población beneficiada es la más vulnerable de este Cantón con programas como alimentos, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, ayuda a la vista. Básicamente, en ambiente también trabajamos un poquito, tratando de cubrir todas las áreas que son el leonismo internacional. Tiene designados cinco pilares que nosotros tenemos que cubrir. La organización espera que la Expo PZ sea diferente a las ediciones anteriores y ofrecerles grandes eventos, entre ellos tope, conciertos internacionales y una gran fiesta para toda la familia. Creo que vamos cumpliendo un objetivo que es grande, realmente lo que buscamos es que sea una Expo totalmente diferente a las otras y que podamos darle a la comunidad lo que ella quiere, que sea algo diferente. La organización corrió la fecha de la Expo para aprovechar el verano 2024 y así disfrutar el concierto internacional por primera vez y el tradicional tope de la Expo. Bueno, este año empieza desde el 8 de febrero al 20 de febrero, esa es la fecha, la corrimos un poco para que tratáramos de que no cayera una fecha como de lluvia o algo así, agarráramos un poco de verano. Bueno, este año la Expo PZ nos va a dar muchas sorpresas, realmente tenemos lo que son los juegos, comidas, entretenimiento para toda la familia, tenemos un redondel techado muy bonito, que eso pues es algo que lo ha pedido la misma comunidad, ya que en años anteriores pues el anterior era sin techo y pues tratamos de que este año tuviera esa ventaja para todos los que lo visitan. Con respecto a sorpresas y hay muchas, conciertos internacionales, tenemos cinco conciertos internacionales que creo que va a gustar mucho, ¿verdad? Dentro de esos el tope pues va a ser uno de los eventos también que va a tener muchísima expectativa ya que creo que las premiaciones vienen muy fuertes y aparte de eso el concierto internacional que les traemos que nunca ha habido para ellos, pues creo que va a ser una gran diferencia. Totalmente invitados a la Expo PZ 2024, donde encontrará una gran fiesta para grandes y chicos y con la entrada al campo ferial quedará participando en la rifa de un automóvil cero kilómetros. Playa Pabones es una de las playas atractivas de nuestra zona sur, por lo que comerciantes, vecinos, habitantes y turistas están muy contentos con los trabajos de asfaltado que se están realizando hacia esta playa. Vecinos de la zona de Río Claro de Pabones se encuentran muy contentos por los trabajos que se están realizando de asfaltado, los cuales traerán más desarrollo a la zona. Va a traer más desarrollo a la zona y seguramente va a venir más turismo a Pabones. Bueno, ahorita haya faltado, escuché que 500 metros, pero el proyecto va a seguir para mil metros más, creo un kilómetro más. Y este, no sé, tal vez el langostino quiere, hay otro proyecto, hay de un kilómetro. Y no sé cuándo van a hacer el resto del proyecto, pienso que este año. Al mejorar la red vial, vecinos esperan que siga trayendo más turismo a la zona y siga creciendo el mantenimiento a los caminos. Así es que Pabones es la segunda ola más larga del mundo. Entonces, Jey, somos visitados por sus ciudadanos. Jey, supuestamente el proyecto es afaltar aquí el pedacito del pueblo, que no es mucho, tal vez otros, qué, 500 metros. Bueno, ese es el proyecto que tienen. Habría que esperar a ver si lo van a ejecutar. Bueno, los caminos los han mantenido muy bien, le han dado mantenimiento en este año y esperamos que continúe. Dos propietarios de vehículos acudieron el año pasado a la Sala Constitucional para reclamar haber sido aparentemente excluidos de la rebaja que se aplicó en el impuesto a la propiedad que se cobra en el Marchamo. De acuerdo con la Oficina de Comunicación de la Sala, ambos recursos fueron rechazados y este año no se tienen más recursos de amparo por asuntos relacionados al derecho de circulación. Un proyecto de ley presentado por el Partido Frente Amplio prohibiría la discriminación en el trabajo por el uso de tatuajes o perforaciones. La iniciativa plantea una modificación en el Código de Trabajo para que los colaboradores no puedan ser sancionados por los patronos por ese motivo. El subjefe del Frente Amplio, Antonio Ortega, señaló que esta medida aplicaría también para quienes buscan trabajo. Una encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica reveló que los hombres se resisten a buscar ayuda en salud mental. Los números reflejaron que solo dos de cada diez consideraron contactar a un profesional y de esos dos, solo uno terminó asistiendo a consulta. A diferencia de los hombres, aproximadamente una de cada tres mujeres pensó en buscar ayuda profesional en materia de salud mental en el último año y de ellas, 65% efectivamente realizó la consulta. Un proyecto de ley busca fortalecer las finanzas de la nueva Municipalidad de Puerto Jiménez, tomando en cuenta que este 2024 será la primera vez que el cantón cuente con un gobierno local. El plan propone que un 10% sobre la tarifa oficial de ingreso del Parque Nacional Corcovado se adicione y pague al momento de realizar el cobro por entrar al parque. Si es que San Valentín desea sorprender de una manera única a ese ser especial, no dudes en contactarnos. Somos Floristería Mil Detalles. Nos encontramos ubicados en Paso Canoas, un kilómetro carretera a la cuesta. Síguenos en Instagram y Facebook como Floristería Mil Detalles. Nuestro WhatsApp 00507-6901-0234. Contamos con servicio a domicilio a cualquier lugar de la zona sur. En Supermercado Loaiza ¡Coronamos tu lealtad! Porque podrías ser uno de los 15 ganadores de una orden de compra por 100.000 colones cada una. Participar es muy fácil por la compra mínima de 10.000 colones que incluya 5 productos patrocinadores. La rifa será el viernes 26 de enero e inicia el año de la mejor forma en Supermercado Loaiza. Ganando con la promoción ¡Coronamos tu lealtad! Aplican restricciones. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial un día por semana los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades. Por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. ¡No esperes más! Matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 27322024. La Estación Número 1 Votas de Costa Rica para todo el mundo La Mejor Estación La Mejor Estación Colosal FM La Número 1 Conozca el horario para votar este 4 de febrero en las elecciones municipales. La votación iniciará a las 6 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde en punto. Si a las 6 de la tarde usted se encuentra dentro del recinto secreto ejerciendo el sufragio, podrá acabar de votar. Usted tendrá dos minutos para votar. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Cable Centro recibe el 2024 con premios para ti porque podría ser uno de los ganadores de 10 pantallas de 32 pulgadas, meses gratis y muchos premios más. Participar es muy fácil, solo debes ser abonado de Cable Centro y tener tu cuenta al día. Fecha de sorteo 25 de enero por Colosal Televisión. Si aún no tienes Cable Centro, llama al 2783-3800. Escríbenos al WhatsApp 8783-3800 o afíliate en línea en Cablecentro.org. Cable Centro, el mejor internet simétrico en fibra óptica hasta su casa. Continuamos con el resumen semanal de Colosal Informa. Un voraz incendio consumió dos casas de habitación en el kilómetro 1 de Golpito. Las dos familias afectadas perdieron prácticamente todo. El pasado miércoles, un voraz incendio acabó con dos viviendas en la comunidad de kilómetro 1 de Golfito. Resulta que yo estaba sentado aquí en mi silla viendo televisión en ese momento pero la luz se fue. Entonces como la luz se fue se me fue internet y me puse yo a jugar solitario en mi teléfono. Cuando yo escuché a la vecina ahí ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Llámenos a bomberos! Pegando huitos como desesperada. Pero yo pensaba que no leí pelotas. Yo me fui para afuera a ver qué pasaba y cuando yo llego a mi grasa y yo para arriba y entonces esa llamarás pero llamarás y no hay nada que hacer. O sea, ya cuando ya salimos aquí afuera para ver qué sacamos, ya todo está envuelto en llamas. O sea, el incendio empezó en esa casa. Ahí se originó. Porque no, como usted podría ver todo está entubado. Entubado. Tengo todo entubado y tengo todo o sea, usted verá que la casa que estoy aquí quedó una parte en pie y la casa del otro lado que no quedó nada, no quedó nada. Esto me hace pensar que el fuego empezó sin inicio. Pero prácticamente ustedes también perdieron todo. Sí, claro. Claro, yo perdí todo lo que estaba en la cocina, en la red que estaba aquí. Entonces, se me fundió las puertas, las lavadoras, las pantallas, televisión, mis cuartos, todos se fueron. ¿Estabas solo? Yo estaba solo en ese momento. Yo estaba solo en ese momento porque mi esposa andaba haciendo mandado. No, como usted puede ver, o sea, mis herramientas, usted puede ver mis pocas herramientas que tenía, todas se me fundieron, mi nivel, todo se... mi taladro. O sea, todo se me fundió, todo lo que tenía yo guardado ahí, niveles, prensas. Las llamas del juego venían por la grada de la casa vieja de allá allá, cuando vimos eso. O sea, que ustedes no sabían. Nada, señor, nada, no sentíamos nada, estábamos aquí. Ahora, él, que lo tengo yo en silla rueda, yo cuando vi el juego que hice aquella, digo, Carlos y corro y saco la silla y rueda él no la tenía y le digo, vení, porque se los quema René. Entonces, lo echamos allá y Carlos se le cayó allá y yo iba con el cilindro de gajas atrás de ellos para afuera. Ahí llegamos. Todo fue muy rápido. Rápido, señor, no hubo... Esa casa estaba todo, 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 cinco colchones que nos habían regalado, hasta Estrella me había regalado dos colchones y toda la ropa de ella, de la guila y de nosotros, un baúl que mi mamá me había dado lleno de cosas. Bueno, todo, todo se quemó, todo se fue, todo se fue. Bueno, lo importante es que a ustedes no les pasó nada. Estamos con vida, gracias al señor y a mi hijo que lo sacamos, porque eso es lo principal. Como me dice Tomo, no, ahí viene ropita por un lado, ropita por otro lado y lo que, que la vida de uno ya ha quemado. ¿Pudieron recuperar algo? Lo de aquí, allá no, lo de aquí, porque como el fuego llegó allá, venita llegó allá y vea, se quemó allá un poquito donde venía allá cuando los bomberos apagaron, gracias al señor, si no que quema las dos, se quema todo. Esperan contar con el apoyo de manos solidarias para salir adelante de esta situación tan difícil y lograr recuperar lo perdido por el incendio. vecinos de los reyes y la maravilla del cantón de Cotobrús cuentan con un paso o puente de caja el cual ronda aproximadamente los 40 millones de colones. Vecinos de los reyes y la maravilla de Cotobrús cuentan con un nuevo paso o puente caja cuyo costo ronda los 40 millones de colones. Sin duda alguna un proyecto importante hemos venido trabajando fuerte en el tema de construcción de alcantarillas de cuadro en diferentes distritos de nuestro cantón y hoy nos sentimos muy orgullosos de poder entregarle a la comunidad y bueno, yo creo que la presencia de la comunidad deja más que claro el agradecimiento y la satisfacción que tienen con la obra que se está entregando el día de hoy. 40 millones de colones se invirtieron en esta obra sin tomar en cuenta tal vez otras obras adicionales que se realizaron en el sitio pero sí una obra muy importante realizada con mano de obra local del cantón de Cotobrus por medio de la cuadrilla municipal. Por las inclemencias del clima hace dos años la estructura anterior se encontraba afectada. La municipalidad sigue trabajando en los caminos del cantón. Bueno, eso fue una de las estructuras que se vio afectada también hace poco con, bueno, hace un par de años cuando tuvimos las afectaciones por ETA tuvimos grandes problemas se habían socavado los laterales de esta alcantarilla de cuadro teníamos una situación muy crítica a la hora de pasar los buses de pasar el transporte público también todo el tema de los estudiantes y tomamos la decisión de renovarlo haciéndolo en dos vías donde se está haciendo también una inversión para que se proyecte a futuro sin pensar solamente que en el camino hoy es del astre puede que el día de mañana pues tenga asfaltado o tenga otras condiciones y va a necesitar que la estructura se adapte a eso nosotros hoy lo estamos proyectando para condiciones mucho mejores que las que tenemos actualmente. Bueno, estamos muy contentos lógicamente esta es una época de crisis porque cuando hay mucho verano o cuando hay mucho invierno tenemos condiciones complicadas sin embargo hoy nos sentimos muy contentos porque tenemos una buena cantidad de material tenemos dos fuentes de extracción estamos extrayendo en el sector del cerro perdón en el valle donde sacamos una concesión temporal y estamos haciendo la colocación de material en algunos caminos más lejanos y también en el tajo que hemos tenido siempre en el sector de agua buena hoy también estamos contentos porque hemos venido creciendo en la intervención de caminos el año anterior logramos intervenir cerca de 450 kilómetros de caminos de lastre y eso es extremadamente significativo pasamos de estar haciendo alrededor de 280 a 450 kilómetros con lo que cerramos el año anterior para los vecinos representa algo importante porque era una necesidad para la comunidad porque nosotros hemos estado luchando muchos años por esta obra la verdad muchas gracias la verdad es que han habido muchos problemas con esto bueno hubieron cuando estuvo el cuadro anterior pero ya ahora con esas mejoras imagínate vos gracias a dios esperemos seguir superándonos con este con este camino porque esa es la idea de cada día que esté mejor mejor el todo la infraestructura todo la idea es que esté mejorando el camino la entrada para la maravilla porque ese es nuestro acceso digamos que nosotros estamos como a que le puedo decir unos 5 o 6 kilómetros de aquí para nuestra comunidad pero aquí tenemos los reyes aquí en el sector de San Francisco hay mucha gente hay bastante gente lo que es el asentamiento de Lindera hay bastante mucha mucha gente bastante gente que se beneficia con este con esta entrada con este puente la asociación bancaria costarricense dio a conocer que las mujeres registraron el mayor crecimiento en los créditos para vivienda entre el 2018 y el 2023 según los datos a noviembre del 2023 los bancos mantienen un saldo en crédito por un total de 5.4 billones de colones otorgado a 133 mil personas para la compra de vivienda residencial el aeropuerto de Guanacaste dio a conocer que durante el 2023 superó las cifras históricas de visitación a esa terminal y por tanto de turistas que vuelan directamente a esta provincia durante el último año más de 1 millón 600 mil personas aterrizaron en Guanacaste lo que representa un aumento del 14% con respecto al 2022 y de 35% en comparación al 2019 previo a la pandemia del COVID-19 La Comisión Nacional de Emergencias no descarta que haya cierres de corta duración por la afectación de gases en el Parque Nacional Volcán Poas eso debido a la emanación de gases que pueden dirigirse a los visitantes dependiendo de la dirección del viento La Comisión y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica mantienen vigilancias ante el aumento de la actividad volcánica desde diciembre del 2023 esto debido a un menor volumen de agua en el lago ácido del volcán lo que generó una baja en la presión sobre los gases que facilitó el aumento de las erupciones La fracción legislativa del Partido de Liberación Nacional solicitó este martes la renuncia de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social Marta Esquivel por según indican incumplir con sus funciones de resguardo a la salud y a la seguridad social del país a esto se sumó que la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social solicitó un procedimiento disciplinario de suspensión por parte del Consejo de Gobierno a Esquivel Si este San Valentín desea sorprender de una manera única a ese ser especial no dudes en contactarnos Somos Floristería Mil Detalles Nos encontramos ubicados en Pasocanoas un kilómetro carretera a la cuesta Síguenos en Instagram y Facebook como Floristería Mil Detalles Nuestro WhatsApp 00507-6901-0234 Contamos con servicio a domicilio a cualquier lugar de la zona sur En Supermercado Loaiza coronamos tu lealtad porque podría ser uno de los 15 ganadores de una orden de compra por 100.000 colones cada una Participar es muy fácil por la compra mínima de 10.000 colones que incluya 5 productos patrocinadores La rifa será el viernes 26 de enero Inicia el año de la mejor forma en Supermercado Loaiza Ganando con la promoción Coronamos tu lealtad Aplican restricciones Triunfar es posible En Universidad Castro Carazo te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato licenciatura y maestrías y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial un día por semana los sábados o domingos Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti Además contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos No esperes más matrículate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito Triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 2732 2024 Conozca el horario para votar este cuadro de febrero en las elecciones municipales La votación iniciará a las 6 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde en punto Si a las 6 de la tarde usted se encuentra dentro del recinto secreto ejerciendo el sufragio podrá acabar de votar Usted tendrá dos minutos para votar Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones Cable Centro recibe el 2024 con premios para ti porque podría ser uno de los ganadores de 10 pantallas de 32 pulgadas meses gratis y muchos premios más Participar es muy fácil Solo debes ser abonado de Cable Centro y tener tu cuenta al día Fecha de sorteo 25 de enero por Colosal Televisión Si aún no tienes Cable Centro llama al 2783 3800 Escríbenos al WhatsApp 8783 3800 o afíliate en línea en cablecentro.org Cable Centro el mejor internet simétrico en fibra óptica hasta su casa Seguimos informando de las noticias más importantes de la zona sur y este 21 de enero se realizará el Festival de Tortugas en Punta Banco de Pavón de Golfito donde se realizará un concierto con la banda Terraquia desde Brasil y Liberación de Tortugas Todos los años para esta época en Punta Banco de Pavones se realiza la actividad Festival de Tortugas Todos los años hemos tratado de hacer este tipo de actividad porque pues el proyecto de nosotros no recibimos así como ayuda del gobierno entonces tenemos que que trabajarlo con el esfuerzo de la comunidad y donaciones que nos da la gente que nos visita y entonces todos los años hemos tratado de hacer una actividad y hemos tenido la suerte de liberar algunas tortugas adultas porque hemos encontrado algunas enfermas en la playa y las mandamos allá a recuperar ha venido el Minahed y se las lleva y las llevan hasta Punta Arenas y cuando ya están recuperadas las traen otra vez a la misma hábitat pero este año pues no tenemos esa posibilidad porque aunque sí habíamos mandado una caray lamentablemente la tortuga estaba muy débil y murió no la pudimos recuperar en este momento todavía tenemos algunos nidos en los viveros y existe la posibilidad si hubiera suerte de que tuviéramos tortuguitas pequeñas para liberar ese día pero no podemos garantizar al 100% debido a las lluvias el año pasado la liberación de tortugas fue mucho menor es que el año pasado el mes de octubre aquí por lo menos aquí en nuestra comunidad casi no le vimos la cara al sol fue pura lluvia todo octubre y eso afectó los embriones hasta cierta etapa llegaron y tuvimos muchísima pérdida entonces el año pasado pudimos liberar por ahí de unos 22 mil pero este año nos está yendo muy bien gracias a Dios ya hasta este momento hemos liberado un poquito más de 42 mil neonatos la comunidad de Punta Banco los invita a muchas actividades que se realizarán el 21 de enero y así apoyar el proyecto de las tortugas si tenemos varias actividades es una 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 actividad recreativa familiar se puede decir en donde vamos a tener muchísimos juegos más que todo para niños y bueno también para adultos pero sí recreativo totalmente verdad y bueno tenemos también camisetas que que vendemos con el logotipo del del proyecto de tortugas para también el beneficio del mismo proyecto sí tenemos mucha gente que nos visita y bueno si tenemos la dicha de que esto salga al aire pues invitar a todos los vecinos de la zona sur que puedan visitarnos es una fiesta ya dije muy familiar porque eso inicia a las nueve de la mañana y digamos se termina en el día no es una fiesta de noche entonces todo el que esté por ahí cerca que guste visitar nuestra comunidad y con ello pues también colaborar verdad para que este proyecto pueda seguir adelante en el futuro durante 15 años Carlos Villarreal vecino de Golfito ha padecido de un linfoma el cual es un término amplio que describe a un cáncer que empieza en las células del sistema linfático durante 15 años Carlos Villarreal vecino de Golfito ha padecido de un linfoma que es un término amplio que describe un cáncer que comienza en las células del sistema linfático tengo un linfoma gigante que me lo han tratado de ahí bueno me dijeron que me lo podían operar pero hasta la fecha y ya llevo 15 años con esto a pesar que cuenta con seguro por el estado ha solicitado que lo operen en el hospital de Golfito sin embargo en ese centro médico solo le envían medicamentos para la presión nada más me dan tratamiento para la presión porque no pueden controlarme tampoco la presión nada más que me dijo que tenía que estar en control de la presión más de 15 años absolutamente nada porque ni pensión tengo ni nada y por el momento hace poco me estaban ayudando pero ya se cumplió y ya había una plata de mi padre también pero ya se terminó así soy correcto eso es porque si no tuviera esta pelota digo yo que yo pudiera caminar bien pero por el momento yo renqueo y ando mareado todo el tiempo 24 horas 10 ando mareado y de inocente o sea si si es que es por medio de la pelota o que será y eso es molesto porque a todo el mundo tengo que contarle la misma historia y naturalmente hay pagos en el diario porque si no no a mi me echan de aquí si desea ayudar a don carlos puede hacerlo al simpe 8751 3496 las diferentes cámaras empresariales surgieron al banco central de costa rica para que tome medidas e intervenga ante la caída en el tipo del cambio del dólar ya que asegura que les genera una afectación en los ingresos este miércoles la venta de referencia del dólar llegó a 519 colones y para este jueves aumentó a 520 ambas cifras no se registraban desde febrero del año 2014 es decir hace una década el ministerio de economía industria y comercio identificó diferencias de precio de hasta 890% en artículos escolares tras el más reciente estudio que realizó en el gran área metropolitana el borrador de lápiz de la misma marca por ejemplo podría costar de 100 colones hasta 990 colones según el establecimiento comercial lo mismo ocurre con los bultos y los cuadernos de 100 hojas cocidos cuyas diferencias van entre 400% y 738% el ministerio de educación pública informó que la cantidad de comedores escolares habilitados durante las vacaciones aumentó ahora son 146 los centros educativos que están ofreciendo el servicio de acuerdo con el MEP los comedores tienen horario entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde para que los estudiantes almuercen la mesa de trabajo sobre seguridad conformada por representantes de los supremos poderes afina una propuesta para sancionar a quienes presten dinero bajo la modalidad gota a gota para trabajar en este proyecto de ley invitaron a expertos en la materia de la asociación bancaria costarricense de la fiscalía general de la república y del ministerio de economía si este san valentín desea sorprender de una manera única a ese ser especial no dudes en contactarnos somos floristería mil detalles nos encontramos ubicados en Paso Canoas un kilómetro carretera a la cuesta síguenos en instagram y facebook como floristería mil detalles nuestro whatsapp doble cero quinientos siete sesenta y nueve cero uno cero dos treinta y cuatro contamos con servicio a domicilio a cualquier lugar de la zona sur en supermercado Loaiza coronamos tu lealtad porque podría ser uno de los quince ganadores de una orden de compra por cien mil colones cada una participar es muy fácil por la compra mínima de diez mil colones que incluya cinco productos patrocinadores la rifa será el viernes veintiséis de enero inicia el año de la mejor forma en supermercado Loaiza ganando con la promoción coronamos tu lealtad aplican restricciones triunfar es posible en universidad castro carazo te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato licenciatura y maestrías y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial un día por semana los sábados o domingos sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti además contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos no esperes más matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo contáctenos a nuestra central o por whatsapp al 27 32 20 24 conozca el horario para votar este 4 de febrero en las elecciones municipales la votación iniciará a las 6 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde en punto si a las 6 de la tarde usted se encuentra dentro del recinto secreto ejerciendo el sufragio podrá acabar de votar usted tendrá dos minutos para votar este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones Cable Centro recibe el 2024 con premios para ti porque podría ser uno de los ganadores de 10 pantallas de 32 pulgadas meses gratis y muchos premios más participar es muy fácil solo debes ser abonado de Cable Centro y tener tu cuenta al día fecha de sorteo 25 de enero por Colosal Televisión si aún no tienes Cable Centro llama al 27 83 38 00 escríbenos al whatsapp 87 83 38 00 o afílate en línea en cablecentro.org Cable Centro el mejor internet simétrico en fibra óptica hasta su casa muchas gracias por seguir en sintonía de nuestro resumen semanal vecinos de Playa Blanca de Puerto Jiménez tomaron la iniciativa de crear bancas para mayor comodidad de los turistas y lugareños que les visitan En la comunidad de Playa Blanca vecinos se organizaron para construir bancas en la zona de playa Bueno nosotros bueno tenemos un grupo como ya dije el Comité de Infraestructura y Turismo Playa Blanca el cual está compuesto ahorita somos creo que 10 11 personas entre ellos tenemos al señor Isair Ramírez y su esposa en el grupo y una vez conversando con él y otras personas de él sale la idea que nos va a donar madera para que hagamos unas bancas entonces nos reunimos el Comité de Infraestructura el grupo de la Cooperativa Cermutur que era acá entonces don Isair donó la madera mano de obra del Comité de Infraestructura y Cooperativa Cermutur entonces ahí en la playa tenemos ahorita creo que son 5 o 6 y quedan pendientes otras por agregar mesas y bancas esperan seguir creciendo con más proyectos para Playa Blanca ya tenemos 5 mesas grandes como para una familia a lo largo de la playa nos quedan unas 5 o 6 más por poner y tenemos bancas como escaños para que se sienten todos ya está más cómodo nacional e internacional para esta playa tenemos otro proyecto muy bonito que es la iluminación de la playa nada más que es iluminación responsable en eso estamos con las universidades nos están apoyando en eso y hay un proyecto que vamos a ir a ver para terminar de informarnos y como agarrar más experiencia en esto y no no o sea no fracasar a la hora de culminar el proyecto y que siga creciendo el turismo en Playa Blanca donde le ofrecen muchos atractivos a los que la visiten si ahorita por ejemplo si usted va a la playa eso está full de gente gracias a Dios últimamente el turismo nacional nos está respondiendo mucho acá aquí pueden encontrar hospedajes restaurantes marisquerías bares carabocas pueden encontrar tenemos ahí una parte una zona donde se hace tour de montaña ven diferentes animales ahora tenemos muy muy la playa muy llena de perezosos que si usted está en la playa y vuelve para un árbol de almendras puede que se encuentre el perezoso ahí y el acceso es de la vía como está ahorita está muy bonito bueno principalmente toda la entrada pavimentada y aquí a la playa está muy bonito ese kilómetro está muy bien entonces no hay problemas automóviles como quieran venir bicicletas moto a pie buenas noticias sobre los avances del aeropuerto de la zona sur casa presidencial informa sobre la adjudicación del estudio arqueológico que se realizó para el aeropuerto de la zona sur sin duda alguna este proyecto se visualiza como fuente de desarrollo y atracción turística para las comunidades de la zona sur el nuevo aeropuerto internacional de la zona sur está cada vez más cerca el proyecto ya cuenta con la adjudicación para el estudio arqueológico y la supervisión del estudio estará a cargo del museo nacional al ubicarse en un terreno declarado patrimonio de la humanidad por la unesco para el museo nacional es muy importante también hacer este estudio porque va a permitir completar la viabilidad ambiental de este proyecto porque esta es una fase que está inconclusa y el componente arqueológico es un componente muy importante para tomar decisiones sobre el desarrollo de un proyecto como este el estudio se realizará con recursos de la corporación centroamericana de servicios de navegación aérea contar con un aeropuerto en la zona sur representa un avance en conectar a esta importante región del país que tiene muchísima riqueza natural y cultural para ofrecer al mundo al acercar al turismo directamente a esta región permitimos que se genere mayores fuentes de empleo comercio y el intercambio de mercancías a través de exportaciones e importaciones por la vía aérea el terreno se ubica en finca 8, 9, 10 y 11 de Palmar Sur el estudio arqueológico se extendería por seis meses y así llegamos al final de una edición más de Colosal Informa muchas gracias por habernos acompañado y les invitamos a seguir sintonizándonos por medio de nuestras redes sociales Facebook Instagram y TikTok como Colosal Informa Radio y Televisión bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!